Cada vez que caiga tarde, en vez de llorar me río Recordándolo del vecino, que lo digo en el río Con su voz que está temblando, me decía, tengo frío Desde que la vi venir, he sufrido la pasión Desde que la vi venir, le dije a mi corazón Qué bonita piedrecita, para darle mi tropezón La mujer es una pera, en el árbol se madura Que nos ve, se desespera, por gozar de sueños Y el hombre desesperado, que ya se cae de madura La mujer es como el niño, que se enoja y pide el pan Haciendo el cañito, no reconga y pide más Yo te de seguir amando, si me tiene tu voluntad En el Eruca no es figura, en el dos es falsedad En el trece, en el cuatro, el gocíar que Dios lo da Yo te deje seguir amando, si me tienes tu voluntad Ya con esta respira, me toca una rosita Yo te deje seguir amando, porque eres mujer bonita Ay que los señores, saluditos, los dejo